Vámonos con nuestro médico gastroenterólogo, el doctor Milton. ¿Cómo está, doctor? ¡Qué milagro! Muy buenas tardes, aquí de nuevo en este año, porque creo que no habíamos... ¡Feliz año! No habíamos venido, ¿verdad? No habíamos hecho ningún tipo de comentarios aquí respecto a gastroenterología. Y el día de hoy vamos a hablar de algo frecuente como es la esofagitis. Es una enfermedad la cual inflama la estructura anatómica, que es el esófago, que viene siendo el tubo, por decirlo así, por donde pasan los alimentos, se transportan para luego pasar al estómago. Pero esto puede ser impedido por inflamación, por eso es de ahí el término. Y lo que origina es que el paciente no pueda deglutir, el paciente no pueda hacer una buena digestión posteriormente. Y prueba de ello son bastantes enfermedades como lo son principalmente el reflujo, lo más común. Otro puede ser que ingiera de manera accidental o no accidental algunos cáusticos, aquellos pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico. También puede haber causas autoinmunes, enfermedades como la esclerodermia, otra enfermedad emergente como la esofagitis ausinofílica. Y va a causarles dolor en el pecho porque no pasa bien ese alimento, sea sólido, sea líquido. Puede haber pérdida de peso y algo importante que hay que recalcar es que también puede estar aunado a tipos de cáncer. El cáncer esofágico, el paciente puede tener algún antecedente de tabaquismo muy intenso y predispone a que se desarrollen lesiones de este tipo, en la cual el esófago se inflama, posteriormente hace algún tejido muy vascularizado. Y por lo tanto, otro de los síntomas, aparte de dificultad para tragar los alimentos, es vómitos con sangre. Muy bien, doctor. Esto es bien importante. O sea, los síntomas que usted está mencionando. La gente se queja mucho de esto, ¿verdad? Sí, es muy frecuente, solo que no se le da el gran tipo de importancia que tiene, debido a que dicen es una inflamación común y corriente. Me tomo algún medicamento como el hemoprazol y que ya no deben de tomar ranitidina porque ya está en desuso. Ojo, muy, muy relacionado a que toman ese tipo de medicina y tienen una mejoría parcial, pero ya no debemos de estar haciendo eso frecuentemente. Por los datos de alarma, decía que puede ser algún tumor que esté relacionado a ello. Exactamente. Doctor, ¿su número telefónico? Claro que sí, el teléfono para cualquier tipo de consulta es el 1814-8702 y un correo electrónico que es miltonemilio.com Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias y muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.